¿Cómo están? Hoy vamos a estar hablando del Vintage MicroTools, pedal de distorsión de Darkglass Electronics. Vamos a empezar por sus controles. Tenemos un level, que es el volumen final del pedal, un blend que es la mezcla del bajo limpio, la señal que entra, full distorsión. De esta manera nosotros podemos conservar los lows y el timbre del bajo mientras lo mezclamos con la distorsión. Después vamos a tener era, al igual que el Duality Fuzz, acá tenemos la posibilidad de tener dos audios distintos de Víctor, un audio más clásico y un audio un poco más violento hacia el otro extremo. Y, por último, tenemos el Drive, que es la cantidad de distorsión que le vamos a aplicar a la señal. Vamos a escuchar el sonido limpio del bajo. Vamos a poner primero el modo de distorsión más tranquilo. Vamos a agregar un poco de distorsión. 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 Vamos a agregar un poco de distorsión y vamos a ir buscando el blend en el lugar en que nos sintamos cómodos.